Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Yo pensaba que estábamos en Tulu, Cancú, Chiapas, ¿sabes por qué? Porque aquí tenemos una pirámide, fíjate, guau, que padre Pero no, estamos en Nuevo Vallarta, en Bahía de Bandera Exacto, estamos justo al lado de Puerto Vallarta, al lado del aeropuerto Mira, es esta bonita pirámide La verdad está muy padre Es una fuente, claro Es una fuente que le hicieron el Hotel Paradise De hecho, también estamos aquí cerca de lo que es el centro comercial Que es de la misma empresa Paradise, Mario Y también está muy bonita ahí, ¿eh? Esta bonita fuente en forma de pirámide maya, azteca o... Maya, paul, es maya, paul No sé Yo pensaba que estaba en Tulum, o en Cancún, o en Chiapas Y ahí que estamos en Puerto Vallarta Está muy bonita En Bahía de Bandera La verdad no esperaba encontrar una pirámide en Puerto Vallarta Pero sí lo hay, ¿eh? Mira, hay plátanos Oh, en serio Un salvo de plátanos lo plantaron aquí Pero es real, ¿eh? No es de mentiras No, pues no es de mentiras, Mario Guau Hay que venir, Mario, a juntarlos ya que estén hechos Ya que estén amarillos Ajá, ya que estén amarillitos Para poder comernos Vamos a caminar un poquito Para enseñarles Nuevo Vallarta Para que conozcan Porque es una de las zonas muy nice Ajá, muy privada, muy nice, Mario, la verdad Mírate las estatuas que hay Sí, están chidas Guau Te parecen a mí, ¿eh? ¿Ustedes qué dicen ahí? A ver, de perfil Fíjate, Paul Lo que me gusta de aquí de Nuevo Vallarta Que por medio de toda la avenida Hay un andador Y es como una ciclovía También para bicicleta Para patineta Sí, de hecho estaría padre, Mario, venir en bicicleta también Porque fíjense que es un andador muy, muy largo Es que es lo que mide realmente Nuevo Vallarta Pero mira, enseñanles el andador Porque sí está muy padre Y quisiera un andador así afuera de mi casa Ah, no, pues sí la tengo, Paul Pues sí, Mario, sí lo tenemos Es lo bonito de Vallarta Que en cualquier parte es bonito Y fíjate, vienen familias a pasear Con a sus hijos Sí, es como una tipo maleconcito Pero pues aún le falta, ¿verdad, Mario? Yo pienso que en la noche hasta era oscuro Porque no se ven lámparas No, no se miran lámparas Es raro que no se miren lámparas Pero yo pues yo siento que ya en la noche No hay caso de venir aquí Pues se quedan en sus hoteles a dormir mejor Sí, mejor Miren, y como pueden ver Allá también hay una marina Pero es de aquí de Nuevo Vallarta Ahorita vamos a enseñar la marina De veras No, incluso hay casas aquí Pues que tienen su desembarque Sales de tu casa Y tienen su tipo muellecito Y salen de ahí Sí, exacto Es muy privado también Pero también tienen la marina Y pues mira, Mario Como les decíamos Aquí ya es la marina De Nuevo Vallarta Sí, este Es algo pequeñita No es muy grande Sí, no es muy grande como aquellas Porque pues es una Más privada aún esta, Mario Como lo notan Hay poca gente No, no hay mucha gente Aquí está solo Parece un desierto Sí, es que la mayoría De personas que viven aquí Pues se quedan Adentro de su casa Y no salen para nada Tienen cine Tienen todo Tienen gimnasio Tienen todo Allá dentro de su casa Exacto No tienen necesidad de salir Sí, pero miren Aquí Esa es la marina Y pues está pequeña Es pequeña la verdad Es que es como les digo Aquí cada casa Tienen su muelle Y desembarcan desde su casa Hacen cuenta que salen De su casa Y agarran el barco Como un ejemplo Allá, mira Tienen sus muelles Como en Estados Unidos Parecido a Estados Unidos Nunca he ido Pero sí he visto películas Mario En Miami Ajá, exacto Más ten cuidado Porque es acerca No sabemos si tenga electricidad Y por eso mira Me subí aquí al Bornecita Y pues miren Aquí realmente La marina de Nuevo Vallarta Está pequeña Pero está agradable Nomás si está muy sola Sí, está muy sola Porque es muy exclusiva Mario Bien, ahora sí Acabamos de llegar A la playa De Nuevo Vallarta Pues ya es Nayarit Pues Pero se llama Nuevo Vallarta Nunca habíamos venido Pero miren, miren Toda la gente que hay Toda la gente que viene Se me afigura mucho A Cancún Solamente porque Allá está el cerro Pues Y ya Nos bahía Se le afigura a Cancún Y nunca he ido a Cancún No, pero sí he visto Sí he visto videos No, pero Más que nada Cancún Pero la zona hotelera De Cancún, Cancún No, es que lo que sí te digo Que la arena es muy blanca Aquí es lo que estaba mirando Sí, la verdad Sí es muy plana Esa es como que la Así larga Sí, la verdad Está muy larga Pues vean, vean, vean Sí, es muy larga Vean hasta allá Yo la verdad Quisiera que había entrado A esta área Fíjense Estoy explorando Por primera vez Con ustedes Sí, la verdad Nunca nos habíamos Es que fíjate Mario Que no es muy visible La entrada Hacia esta playa Mario No, tienes que andarlas buscando Para encontrarlas Porque están muy escondidas Ahorita Logramos entrar Por curiosos pues Pero Yo pienso que Ya debe haber muchas entradas Como esta Por la que entramos Está complicado Porque hagan de cuenta Que es una hotelera Y a veces está prohibido No prohibido Sino que está muy restringido Muy privado No, aquí es muy privatizado Haz de cuenta Que son pocas las entradas A la playa Ajá, exacto Es muy privado Pero ya descubrimos una Y ya va a ser más fácil Poder entrar Para las próximas veces Exacto Para las próximas veces Ya vamos a poder venir Gratis y rápido Mario Sí, la verdad Sí Está bonito aquí Está agradable Ahorita está un poquito nubladito Lo que les comentaba Mario Que aquí se llama Nuevo Vallarta Pero no es en sí Vallarta No Es justo A un lado de Vallarta Sí, es Bahía de Bandera Seguimos en Nayarit Ajá, exacto Y la verdad Pues es un lugar Donde vive mucha gente Con mucho dinero Y hay unas casas Muy bonitas Y ahorita Pues como pueden ver Esos son condominios Mario No más que en hotel Sí, aquí viene mucha gente De dinero Y ahorita pasamos Por aquellas casas Ahí les vamos a dejar Unas tomas Que son unas casas Muy impresionantes Como de novela Imagínate vivir aquí Mario No No, no No, no No es en serio esto Guau Fíjate que Se me hace muy raro Ver la playa así plana Nunca Nunca había visto Esta playa así plana Y allá en Vallarta No había visto Playas planas Porque todas tienen Como curvitas Sí, exacto Aquí no Aquí está plano Sí, está muy recta Como pueden ver Vean Exactamente a la medida Y pues vamos a continuar Enseñándoles otras partes De Nueva York Sí, vamos Mario Esto es solamente La playa Exacto Vamos a caminar Para otro lado Otra ruta Vamos a caminar Aquí hay un hotel Y ustedes lo van a conocer Igual el logotipo Con señas del logotipo Obviamente lo van a reconocer Porque es muy conocido Mario Hasta en películas Exacto Es un hotel Donde llegan Todas las estrellas De muchos lados ¿De Vallarta? Ah, no, ¿verdad? Vamos Ay, sí No, pero sí Es un hotel Muy reconocido De Nueva York Sí Llegan muchas estrellas De hecho También Como es muy exclusivo También hacen Muchos eventos Demasiados exclusivos Que traen artistas Muy grandes Aquí cruzado Hace como Cuatro o tres años Vino Maluma Ah, órale Sí, estuvo Y pues La verdad Esto es chico Pero como es chico Aprovechan para cobrar más ¿Verdad, Mario? Sí, me imagino Más exclusivo El concierto Un concierto Pero miren Es muy bonito Y pues aquí Llegan muchas estrellas Reconocidas Pues es el Como dice el nombre Hard Rock Exacto Mucha popularidad Y pues mucha gente Quisiera hospedarme Un día tan siquiera Ahí, Mario Una noche Hay que hacer el intento De hospedarnos Una noche Para ver las habitaciones Bien cara, Mario Imagínate No, no, todo se puede Una noche Sí, no hay problema Para ver qué tan Tan cierto Si vale la pena No vale la pena A ver si es lujoso O es normal Como cualquier otro hotel Exacto Más solamente Para saber Si vale la pena O no Miren, hasta tienen Sus autobuses, Mario Para transportar a su gente A sus empleados Los recogen En cada esquina Ajá Es un Mercedes Mario Mira, hasta los nombres De las plantas Tienen y todo Mira Por si eres curioso Y te llama Saber sobre plantas Pues ahí está el nombre Ahí está el nombre Como un jardín botánico Exacto Y pues mira, Paul Ahorita estamos aquí En lo que se llama El área El tigre Exacto Son un condominio Muy, muy privado Y literal En la entrada Hay tigres Mario Ahí se alcanzan a ver Ellos o no Ahí hay uno Y allá está el otro Guau El de aquel lado Nomás pues Si están algo retirados Antes los tenían más cerca Si, antes los tenían Mucho más cerca Pero no sé por qué Los retiraron Igual se comieron A una persona Mario O igual se comieron A una mano Exacto Igual metieron la mano Así como nosotros Y por eso Los hicieron para atrás ¿Verdad? Si, están unos retirados Son condominios El tigre Pero Acá entre nosotros Estos condominios Ahí hay muchas malas noticias Malas, malas noticias Pues si Mario Pero de todos modos El dinero se lo ganan Con sacrificio Ni modo Y pues bueno Paul Yo pienso que aquí Vamos a finalizar este video Aquí hay que finalizar el video Mario Esperemos les haya gustado Este video Comenten que sugerencia Les gustaría ver más Y también dejen su like Vayan a suscribirse Por favor también Activen la campanita Y vayan a seguirnos En las cuentas de Instagram Que van a aparecer por aquí Exacto Ahí estarán apareciendo También recuerden Seguirnos en Facebook Que ya Ahí estamos subiendo videos Y denle like Y cuaul Hasta aquí Como ha de ser Hasta el siguiente video Esperemos les haya gustado Bye Bye ¡Gracias!